Bueno, pues pudimos hablar con el presidente del patronato del albergue infantil de Irapuato, Asociación Civil, este lugar que está cerrado, intervenido por el DIF estatal y además también en una investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado por posible maltrato a menores por parte de algunos empleados de este albergue infantil. Gerardo Covarrubias es un empresario, preside el patronato. Es entendible que el patronato se dedica básicamente a las cuestiones materiales, el financiamiento, conseguir donadores para el albergue más que al gobierno de la institución. Pero sí llama la atención, bueno, pues su desconocimiento de muchas de las cosas que pasan ahí. Edith Domínguez, compañera nuestra, reportera en Irapuato, estuvo platicando con él. Es una situación delicada. Ayer aquí la presidenta del DIF nos dijo con toda claridad que están pasando cosas preocupantes y que el DIF ha intervenido a petición de la Procuraduría de Justicia. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Bueno, pues no obstante que le diste tiempo y oportunidad al presidente del patronato para que se informara, parece que no se informó mucho. Gerardo Covarrubias. Así es, señor. Tuvimos un primer encuentro donde él nos platicaba sobre la poca información que tenía hasta ese momento después de que ya había transcurrido por lo menos unos cinco días de que el Estado, por medio del DIF estatal, había recogido a los menores para su protección y pues no llevaba mucha información en ese momento. Quedamos en una segunda reunión que se dio al día siguiente. Y ya en la entrevista de Gerardo Covarrubias, él nos platicaba primero sobre el asunto de la fractura de cráneo que denunciaban las voluntarias del menor de nombre Martín. Él nos comentaba que eso no había sido fractura como tal, que no lo habían golpeado los mismos, como se presumía, como se denunció el Iván, el empleado del albergue, que el niño tiene ahí un problema severo en el que inclusive tiene que llegar hasta someterlo, que inclusive llegue al Hospital General donde estuvieron psicólogos, estuvo médicos, estuvieron revisando cuando ingresa el menor que trae este golpe en la cabeza. Inclusive el Ministerio Público abre una carpeta de investigación por esos presuntos, por esos golpes que traía el menor y después de cuatro días que estuvo ingresado el menor en el Hospital General, el menor lo dan de alta y cierran la carpeta de esa investigación, donde de acuerdo a lo que nos dice Gerardo Covarrubias, es que no resultó algún, ¿cómo se llama? Como lo estaba señalando, que alguien lo había golpeado por medio en el albergue infantil, que sí, efectivamente hubo una... O sea, ¿Gerardo Covarrubias asegura que la carpeta ya se cerró? En este asunto nada más, en el del menor, que fue la primera carpeta que se habría iniciado cuando el menor lo llevan al hospital, lo llevan a un hospital privado, en el hospital privado le dicen que no lo pueden atender o algo pasó, lo trasladan al Hospital General y ahí es donde lo atienden y revisan... ¿Y cuál es la hipótesis, Edith? ¿El niño se hizo daño al solo? Sí, lo que él, lo que alega Gerardo Covarrubias es que el menor podría haberse... Podría. Sí, lo que pasa es que ahí, él habla de dos cosas exactamente y no sabe explicarle si fue efectivamente una pelea que tuvo con algún otro menor al interior como... Que es la hipótesis que se ha manejado en un principio que niegan las voluntarias. Oye, Edith, pero no tiene niños, hoy los 12 niños han sido recogidos por el DIF, ayer nos lo dijo la directora Perla Hernández, cuatro se regresaron al sistema DIF de Guanajuato y ocho están resguardados por el DIF estatal. ¿Esto no le llama la atención que le hayan retirado a los 12 niños de este albergue infantil? Sí, de hecho, él nos comenta que él, en principio, cuando llegan las autoridades, habló a Procuraduría, Protección Civil, el DIF estatal al inmueble, hace una serie, firma una serie de documentos de la directora, que es Adriana, es la que se encarga ahí del inmueble, recogen a los menores porque él dice que la investigación se abre, es por una llamada que se hace a la autoridad, no sabe explicar si es, la llamada es por presuntos abusos físicos, como se dijeron las voluntarias a Zona Franca, o si cree que otro tipo de abusos habría sido. Solamente dice que fue por medio de una llamada, es que inicia la investigación, y es que por eso recogen a los 12 menores, efectivamente. Bueno, de acuerdo a la lógica del presidente del patronato, no tendría que pasar nada, les tendrían que devolver a estos niños, solo son especulaciones, ¿es así? Es así, él dice que hasta ahorita, de hecho no quiso ahondar mucho en el asunto del por qué se inicia la investigación, qué tipo de abusos son los que se estarían revisando, en la investigación que abrió la Procuraduría, él lo único que dice es que hasta ahorita, mientras la autoridad no les dé un resultado, diga, ¿sabes qué tenemos esto? Hasta ahorita para él son especulaciones, y él piensa, él cree que esas acusaciones que se han hecho, que tienen dañal. Edi, tienes la entrevista grabada de lo que dice Gerardo Covarrubias, ¿te parece que la oigamos? Vamos a escuchar una parte, es un poco amplia la entrevista, pero vamos a ver qué parte son, la cortaremos en el momento necesario. ¿Te parece que vamos a escucharla? Claro que sí, señor. Es Gerardo Covarrubias, presidente del patronato del albergue infantil de Irapuatuacé, en este momento cerrado, en este momento sin niños, que han sido recogidos por el DIF, reintegrados algunos al DIF municipal de Guanajuato, cuatro de ellos, ocho más reubicados por el DIF estatal, en tanto se aclare toda esta situación, donde ha abierto una carpeta de investigación de la Procuraduría de Justicia. Vamos a escuchar la parte del patronato. Lo mismo que en el momento que sigan requiriendo información, o lo que ellos crean necesario para violentar y solucionar, o llegar a un, yo espero, un final término, porque hay mucha especulación en todas las acusaciones que he visto yo en los medios. Que se acerquen con toda la confianza, igual, fue un detalle que lo tendremos que solucionar, tendremos que aplicar e implementar una serie de medidas para evitar en lo posible, que ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Las mejoras a las que me refería, es que todo lo estamos haciendo bajo ciertas normas, en el caso de los dormitorios, en el caso de los baños comunitarios, estamos ahorita trabajando en ciertas áreas, limitarlas mucho, cercar inclusive, y no utilizar ciertas áreas, de manera de estar muy al pendiente con las actividades de los niños, las áreas para hacer estas actividades, y con el personal, etcétera, etcétera. ¿Las acusaciones que hacen estos voluntarios, usted las creó válidas? A ver, ¿me preguntas de nuevo? Las acusaciones que están haciendo las voluntarias, de que cuando recogen a los menores, si los mismos menores fueron los que ellos denunciaron esos supuestos abusos. No, porque estaría yo afirmando algo que en este momento yo no sé. ¿Y será la autoridad? Claro, y son los profesionales. O sea, yo reitero mucho que hay que apegarnos a la ley, a los profesionales, a la gente que realmente sabe hacer las cosas. O sea, ese tema no lo dominamos nosotros. Entonces, necesitamos ir del brazo con las autoridades para que nos hagan favor de irnos señalando y diciendo. Ahí sí ya compruebas, ellos sabrán cómo hacerlas para determinar si fue cierto o no. Ahorita, para mí, todo es especulación. Mientras no haya un documento o un dictamen de parte de los profesionales oficial. ¿El IVAN? El IVAN, no tengo idea. Te soy sincero. O sea, yo no he sabido ahorita de él. ¿Pero ha seguido acudiendo a la institución? No, estuvo yendo todavía la semana pasada, pero que yo sepa, no. Ya no tenemos realmente contacto con él. Es un muchacho que estamos esperando, te digo, los resultados. Para... Y si es él, y si es alguien más, como te decía, todo el peso. No, tendremos que... Debemos de tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Las estamos tomando. No, no, no. Las tomamos desde el día que estuvieron ahí con nosotros. Y desde el día que resguardaron o que nos quedamos sin niños. Desde entonces estamos trabajando. Ya siento que soy medio repetitivo. De que desde el día que se llevan a los niños, bueno, vamos a tratar de estar en contacto. Mañana les hablamos, mañana regresan. Lo que necesites, lo que quieras. Si se trata de esclarecer y de resolver esto, pues que sea rápido. A nosotros somos los primeros que nos interesa que esto se resuelva, porque no podemos andar en la boca de todos. ¿Y Vales presentó su renuncia o simplemente dejó de asistir o ustedes lo despidieron? No, mira, esa cuestión administrativa, legal y todo, yo no la manejo. Ni tampoco quisiera yo hablar hablar sobre el punto. Porque entorpezco, de nuevo, lo que están haciendo las autoridades. Y no quiero que el día de mañana me digan, oye, Gerardo, entorpeziste, dijiste. No, si yo no traigo una información conmigo, o no soy quien deba de darla, pues no la doy. Se acabó. ¿Y qué van a hacer con esa solicitud que les hace el Estado por vía de protección civil y la jurisdicción sanitaria? ¿Para cumplir con todas esas cuando no tienen un recurso económico para hacerlo? ¿Qué van a hacer? A ver de dónde lo sacamos. Si tendremos que hablar con, que ya se dio el caso, con algunos amigos que tienen ferreteras, proveedores, que tienen equipos de electricistas, albañiles. Si fuera el caso, nosotros buscamos todo donado, por lo mismo, de la falta del recurso. Y si no pudiéramos hacerlo de esa forma, les solicitaremos que nos den una especie de crédito o a ver qué hacemos para... Y si cuando pides y la gente te conoce y sabe la labor y la trayectoria, siempre nos ayudan. Y siempre salimos adelante. ¿Y cuál es la exigencia para la autoridad y el mensaje a la sociedad que ahora está volteando a ver al albergue por esta situación? Bueno, yo, a lo mejor es la oportunidad de invitarlos. Ya saben que toda nuestra información, hablando de la cuestión contable, cuidamos mucho. Nosotros extendemos los recibos de extensión de impuestos. Tenemos todo muy en orden. Toda nuestra cuestión legal, nuestra acta constitutiva, todo, absolutamente todo. Igual te falta algo, te atrasas en algunas cosas, pero tratamos de tener todo al centavo. Porque, como te decía, nos dictaminan y tenemos que tener al día nuestra contabilidad. Y como te decía, tenemos los libros contables a la vista, sobre la mesa, para quien quiera llegar, no me importa a quién. Se sienta con el contador o con la persona que pueda hablar el mismo idioma y no tenemos ningún problema en enterarlos de todo. Empezando por nuestros benefactores. Ellos tienen acceso directo a lo que quieran. Y ustedes, que están en los medios, las autoridades, quien quiera, no tenemos nada que esconder, todo lo contrario. ¿Y cuál es el mensaje a la autoridad ahora que tiene a cargo los menores? Mira, una, pues es reiterarles el apoyo para acelerar esto, que se resuelva cuanto antes. Ojalá regresemos o nos regresen a los niños y que nos marquen la pauta. Lo que haya que hacer, nosotros, lo que haya que implementar. Nosotros, como quiera, tenemos una serie de cosas que venimos utilizando, ¿no? Como asociación civil. ¿Y que actúe contra quien tenga que actuar si hay algún delito? Claro, y que se siente el antecedente. Y vamos a tener mucho más cuidado el día que estemos contratando personal. Te decía que hay un par de despachos, no nos cobran, nos hacen favor de apoyarnos como filtro en el momento de que estamos reclutando personal, profesional. La idea es tener puros profesionales. ¿Sí? De manera que estos dos despachos que nos ayudan a reclutar entrevistan y vuelven a entrevistar y tienen los perfiles y aparte nosotros en su despacho en un privado igualmente los entrevistamos e intercambiamos mucha información con este despacho. A ver, Edith, bueno, mira, pues estas personas entran a estas actividades por altruismo, a veces sin tener todo el conocimiento de las complicaciones que hay. Yo entiendo muy bien la confusión en la que Gerardo Covarrubes parece estar envuelto, pero bueno, también hay que ser precisos con el lenguaje, no puede llamar especulaciones al hecho de que el DIF le haya retirado a los niños, como él mismo reconoce, a que la Procuraduría haya abierto una carpeta de investigación, en todo caso hay presunción de delitos, y a que Iván Armenta Guerra se haya desaparecido, haya volado, ya no tengan ellos contacto con él, con su empleado en el albergue, y una gente a la que le delegaban muchas funciones. Entonces, bueno, pues entiendo que no se buscaron este problema, quieren ayudar, quieren contribuir con la sociedad, pero de repente pasan estas cosas y pues hay que ser responsables, ¿no? Así es, señor, y además también recordando ya con los antecedentes que tenemos en el estado de Guanajuato, parece ser que también el estado es que en el momento en el estado y los municipios en el momento se recogen a los menores por cualquier circunstancia, nada más agarran y los depositan en los albergues y no les dan ese seguimiento que le deben de dar para la protección como tal para todos los menores, señor. Bueno, pues el caso sigue abierto, la Procuraduría de Justicia es aquí la que falta de informar qué es lo que está haciendo, la carpeta de investigación en qué sentido va, si se está buscando alguna persona en particular, si hay alguna orden de presentación, seguiremos insistiendo para tener esta información. Por lo pronto en contrapartida a lo que dice Gerardo Covarrubias, presidente del Patronato, el DIF ayer a través de su directora Perla Hernández nos dice que acuden al albergue ante una petición de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato para hacer dos tipos de trabajos, resguardar a los niños y hacer contención psicológica, que esto ocurre cuando hay un tipo de circunstancia que lo amerita, ¿no? Así es. Entonces, seguiremos investigando, Edith. Y en tanto, el albergue tendrá 15 días por parte de Protección Civil y del área de Salubridad que ya hicieron las inspecciones que nos comentaban que anteriormente les habían hecho algunas inspecciones y algunos señalamientos para unas mejoras en el interior del albergue, ahora se acrecentan la lista y le dan 15 días aproximadamente para que cumpla con todas esas mejoras que debe hacer el albergue para seguir en esa revisión. Claro. Alguien nos escribe, una licenciada Armenta por la página de Zona Franca en comentarios nos dice que ya es familiar de Iván Armenta, que las cosas no son como se están planteando. Le contestamos que con mucho gusto damos espacio a la versión que quieran ellos compartirnos. Al final le trata de saber qué está pasando ahí y saber que los niños estarán seguros y si algo los puso en riesgo antes. Edith, gracias. sería todo, ¿verdad? Sí, voy a comentarle que hoy por la tarde algunas voluntarias y alguna gente de la sociedad civil se estarán manifestando en una manifestación, la convocatoria de manifestación pacífica en las afueras del albergue donde van a exigir hacia la autoridad que es aceptar las autoridades que cuiden a los niños y la protección de los menores. Vamos a estar ahí para ver qué pasó hoy en la tarde. Edith, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.